¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos haciendo un unboxing de un atador nacional. Él es FJFlyes, también es conocido como Francisco Jorquera, ese es su nombre. En Facebook tiene un grupo de FJFlyes y normalmente está atando, mostrándonos cosas, mostrándonos cosas de Rensetti o de Herline porque él es embajador de Herline en Chile y de Rensetti en Chile. Buenos reconocimientos, felicitaciones a Pancho. También tiene unos podcasts que hace con una persona que también se llama Francisco, Francisco Quintanilla también. Les mando un saludo a ambos y en la serie de videos que estaba mostrando los últimos tres o cuatro meses hay algunas cosas de atadores nacionales para que ustedes los conozcan. Voy a ir abriendo mientras tanto. y así tengan distintas posibilidades de o alternativas al momento de pedir sus moscas. Ha estado con nosotros Flavis Good, ha estado con nosotros César González y así. En fin, voy a dejar links a todos ellos en la descripción del video que nos han hecho trucos o consejos o, dice llenamente, hecho unboxing. Ya sería el unboxing de otro tabor. Vamos a sacar el contenido de esto. Eso lo voy a dejar de lado. Lo saqué rápidamente y ya lo voy a abrir porque no sabía que tenía datos. Pero se agradece. Esto es un detalle muy bonito. Les voy a contar. Esto tiene una historia. No sé si todos siguen los dibujos son FJ Flavis en Facebook. Búsquenlo. Pero un dibujante, el señor Juan Enrique Plaza, hizo esto. Se supone que este es Pancho. Estos son todos los amigos, la gente que está normalmente mirando su canoales. Ya tiene algunas cosas acá, como dice Chory Fly, etcétera. Como les comentaba Francisco Jorquera, embajador de Herline y de Herline, perdón, y de Rancetti. Así que muy agradecido. Vamos a poner acá en este taller, aquí en una esquinita. Ay, me mando dos. Muchas gracias. Vamos a rifar uno. Entonces, para todos los amigos del canal, en este video se va a rifar. Vamos a rifar uno en gratitud a todos ustedes como suscriptores del canal y el amigo FJ Flavis. Ya lo conocen. Voy a sacar aquí las moscas porque estas moscas las compré y aquí les voy a contar el porqué compré estas moscas. Las moscas no las voy a rifar porque yo no he pescado todavía salmones y en un video en que estuve conectado, me soplaron que este FJ Flavis sabe que moscas pican los salmones acá en el ragüé. Ese es su logo, bien profesional la entrega de las moscas. Como pueden ver, hace unas bolsitas con su propia calcomanía. Yo no sé qué moscas son ni cómo se llaman. Lo único que les dije fue, Pancho, me soplaron que tú haces moscas para el ragüé. Quiero empezar a pescar salmones ahora en marzo. En marzo del 2021 empieza la temporada. Empiezan a entrar en realidad a mediados de febrero. En fin, voy a contratar los servicios de una empresa que está acá a la que fui. Y a este video chat por Zoom y que mencionó el FJ Flavis. También voy a ir con otros amigos, pero quiero hacer una bajada con ellos. Ya lo voy a mostrar en el canal. Voy a hacer un video blog, así que no se lo voy a ver más en el próximo año. Y así, estas son todas las mosquitas que vienen para pescar entonces el ragüé. Les voy a mostrar. Si se fijan, por un lado es negro y por otro lado tiene este color brillante. Este material con que se hace esta cola lo vende Hairline. Si la tienda que normalmente compran acá en Chile no lo tiene, pídenselo. Descarguense la aplicación de Hairline y le mandan un pantallazo. Para que así tengan este material para que ustedes hagan sus propias moscas de salmones. Aquí hay otra. Se los quiero mostrar más de cerca. Para que las conozcan un poquito o las vean. Esto con el agua gira. Va con un destorcedor ahí. No sé si le alcanzan a ver un micro destorcedor. Acá hay otras. Estas son más tipo Zonker. Acá más chillonas, menos chillonas. Estas desplazan más agua. Tienen la misma cola. Así que muy agradecido, FJFlyce. Entonces, para participar en este concurso. Y hacerle honor al amigo Pancho que me mandó esto que está bastante preciado. Incluso mucha gente se lo ha pedido y ha dicho hoy no los tengo agotados. Vamos a sortear esto. Tienes que darle un like a este video. Tienes que poner quiero participar. Puedes poner cualquier otra cosa. Pero tienes que decir en el comentario de este video. Quiero participar. Y suscribirte al grupo de Facebook FJFlyce. Cuando haga el concurso voy a chequear que diga quiero participar. En los comentarios de este video. Que tengan like. Y voy a chequear que sean o estén suscritos al amigo Pancho Jolquera. Para ganarse entonces esto para que tengan en su esquina. Lo manden a marcar en su esquina. Y así se acuerdan de el amigo Francisco Jolquera. Y de las prensas Renseri. No sé. Es algo choro. Simpático. Que nació espontáneamente. Se agradece mucho Pancho. No es mucho más que mostrarles. Recordarles que es otra alternativa de atador chileno. Al cual le pueden comprar sus moscas. Ahora. Quiero mencionar algo acá. Los precios varían también entre los 1000 y los 3500 pesos. Dependiendo de lo que tenga la mosca y la complejidad. Si son dos anzuelos o tres. Lo mismo que con la mayoría de. Lo mismo que con la mayoría de los atadores. Consulten los precios directamente con ellos. Y como les decía. Dejar un link acá en la descripción del video. A todos los videos en donde atadores. Han aportado con trucos al canal. Y obviamente a todos nosotros. O videos donde hago unboxing de moscas. Ya sea de LoncoFly. Que es una empresa chilena. Pero no ata. Todas las moscas de afuera. Y otros suscriptores del canal. Y otros atadores. Que no nos vayan a nombrar acá todos. Porque son muchos. Así que. No se pierdan ahí los links. Ya lo saben para participar. Lo que tienen que hacer. Recordarles además que estoy vendiendo calcomonías. De Cionuca con mosca. Que me ayudan a hacer todos estos concursos. El despacho por ejemplo. De este. Dentro de Chile todavía es. Los ciertos amigos extranjeros. Va a ser pagado con mi dinero. O gracias al dinero. De las ventas de estas calcomonías. Para que me sigan comprando. Porque me estoy vendiendo boleras. Y este. Temporada 2021. Voy a estar guiando. Fin de semana por medio. A partir de noviembre. Por acá. Por la zona de. Puerto Varas. Lamentablemente por el COVID. Todavía no puedo aceptar. Personas que vengan de otras regiones. Pero si eres de la décima región. No dudes en contactarme. Acá. Acá. En www.semonuca.comosca.cl Darles las gracias. Si les gustó el video. Denle like. Y si quieren participar. Tienen que darle like. No olviden dejar sus comentarios. O poner. Quiero participar. Si es que quieren participar. Por este poster. Compartirlo con sus amigos. Y como siempre digo. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.